La cosa política cada vez en el país es malo, América y Cali están pasando por un momento donde sus hijas... Al amanecer, despierta Kili Chao El programa que todos esperan, con noticias de primera Los sucesos de todos los días, te los trae notas al día El programa que todos esperan, con noticias de primera Los sucesos de todos los días, te los trae notas al día Kili Chao, es hora de despertar, notas al día te va a informar Deportes, cultura y mucho más, de la FM no te separarás Debates, invitados y sed de opinión, sucesos de mi pueblo y de la región Verdad en las noticias es nuestra misión, para construir un mundo mejor El programa que todos esperan, con noticias de primera Los sucesos de todos los días, te los trae notas al día Una señal en el infinito Una señal en el infinito Una señal en el infinito Cubre al Cauca, Colombia y el mundo Es la señal de Proclama Radio Online Proclama Radio Online Una señal que nos acerca más Amanece con notas al día Para estar al día En notas al día Con ustedes Con ustedes Martín Rueda Sánchez, el director A las siete de la mañana Siete de la mañana, seis minutos Saludos cordial, rompecostillas Desde este sitio Del norte del departamento del Cauca Santander de Quilichao Para la gente que nos escucha En todos los rincones del mundo Un saludo muy cordial Un saludo muy especial Un abrazo muy fuerte De este grupo de trabajo Del doctor Jardian Buila Rodríguez De don Henry Montoya Doña Zuleima Cano Don Diego Montaño Que se encuentra en la parte técnica ¿Cómo se llama la niña? Camila Valencia Efectivamente Que también nos está ayudando En la parte técnica Y este servidor y amigo De todos ustedes Martín Rueda Sánchez Que los invita A 60 minutos de información Aquí en Notas al Día La ley Páez Ley Páez Esto fue en el año De 1983 A raíz del terremoto 94, perdón Ley 218 del 96 Doctor Ley 218 del 96 A raíz del terremoto De 1983 Que se libró en Popayán Y después la avalancha Del río Páez Que se hizo el 6 de julio Se llevó a cabo el 6 de julio De 1994 A raíz de eso Y que había quedado tan mal El departamento Doctor El gobierno nacional Diseyó lo que Llamaría después La ley Páez La ley de 18 De 1996 Esto cobijó Directamente A las ciudades De Caldono Toribío Totoro Santander De Quilichao Padilla Timbío Insán Jambaló Popayán Puracés Suárez Toribío Caloto Miranda El Tambo Silvia Páez Y Morales Después por ley Se anexó A Cajibío Piendamó Sotará Buenos Aires La Sierra Puerto Tejada Que diría yo Que es la que goza Con el mayor número De empresas En su territorio Corinto Y El Patía Traigo a colación Esto Porque fue capturado En Barranquilla Luis Germán Osorno Luis Germán Osorno Fue el gerente De Molinos Del Cauca Representante De la gran Estafa De Molinos Del Cauca Aproximada Fueron 110 mil millones De pesos Presentaron Estados financieros Falsos Con Contabilidad Y gastos Operativos No justificados Los documentos Fueron enviados A la Superintendencia De sociedades Ella Facilitó Los créditos Para las Entidades Financieras El Delito Por la que Acusan A este señor Luis Germán Osorno Es Estafa Grabada Falsedad Ideológica En documento Privado Y Aplicación Fraudulenta De crédito Oficial Regulado Le echaron mano ¿No? Esta era una de las Empresas Más prósperas De lo que se llamaba La ley Paes En Santander De glitchado Y de un momento A otro Levantó vuelo Y se fue Y se fue Y se fue Como la Voló y voló Como la Golondrina Los que huyen Hoy Después de casi Doce años Doctor Lo que hacen El roto Y el edificio Ese Después de casi Doce años La ley Le ha echado Mano No No hay tiempo Los abuelos Decían No hay tiempo Que no se Cumpla Ni plazo No plazo Que no se Cumpla Ni deuda Que no se Pague Entonces ahí Está pues Lo que decían Los abuelos Hace mucho Tiempo Hoy sobre Las 10 De la mañana Va a estar El ministro El ministro Germán Vargas Lleras En Santander De glitchado Va a presidir La firma Del acta De inicio De la autopista Que conectará A Santander De glitchado Con popayán La doble Calzada Este es un Proyecto De cuarta Generación Estarán En el parque A partir De las 10 Y 30 De la mañana 1.7 Billones Se van A invertir En esta Obra Que va A conectar A Santander De glitchado Prácticamente Con Ecuador Faltaría Un trozo Ahí En rosas Tal vez De muy Mala Factura Pero De resto La conectividad Entre Santander De glitchado Y pasto Y piales Y lo que es El ecuador Pues se va A agilizar Con la construcción De esta Autopista Santander De glitchado Popayán Proyecto De cuarta Generación Se van Se van A hacer Siete Variantes Se van A hacer 23 Puentes Se van A llevar A cabo 21 Intersecciones Y 17 Retornos Esto es Pues lo que Representa Esta autopista De cuarta Generación La doble Calzada Entre Santander De glitchado Y Popayá La pregunta Del millón La pregunta Del millón Doctor Ambuila Y audiencia De notas Al día ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Siempre nos vamos A preguntar Este por qué ¿Por qué? Si la CRC Conocía De las Trucos Amañados Que habían En el Botadero Oficial De basuras En Santander De glitchado Si la CRC Tenía Conocimiento De lo que Estaba pasando En el Basuro De Santander De glitchado ¿Por qué? Razón Cerró El basuro De la ciudad ¿Por qué no le dio Un espaldarazo A la administración De Santander De glitchado? ¿Por qué no le dio Un espaldarazo A en glitchado? ¿Por qué no le dio Un tiempo de espera Para que se solucionaran Estos problemas Que habían En el basuro Y a la cual La CRC Conocía Conocía De antemano? ¿Por qué no le dio Tiempo a Santander De glitchado? Para arreglar Sus problemas Para que la Fiscalía Cogiera Estos individuos Estos delincuentes Los metiera A la cárcel Y el basuro Seguir trabajando Para la comunidad Esta es la gran Pregunta doctor Muy buenos días Doctor Jardí Ambuila Rodríguez Bienvenido Aquí a Notas Jardí Jardí Ambuila Rodríguez Es noticia En Notas Al Día Audiencia de Notas Al Día Buen día El cuento De la CRC Es muy simpático Lo que pasa Es que hay Intereses Hay unos intereses Para un grupo En contra De toda una comunidad Nosotros Sabemos Y lo decimos Sin lugar a equivo El Estado Colombiano En todas Sus manifestaciones Tiene un compromiso Oculto Con los grupos Indígenas Y por eso Ellos Hacen lo que Les da la Gana En este país Y nada sucede A más de ello El Estado Les subsidia Les favorece Les paga Para que sigan Haciéndole daño Al país Porque No es un secreto Que ellos Tienen Ingerencia En todos Los estamentos Gubernamentales Y a más de tener Ingerencia Hay personas Que están Amangualadas Con ese sector Y les permiten Que haga lo que Les dé la gana Lo que sucedió Con la CRC Es una prueba De ello Prueba que Están Precisamente A las órdenes De estos grupos Que Desgraciadamente Son grupos Que los manejan Como borregos Caminen por aquí Métanse allá Hacen lo que Les da la gana Y los que Efectivamente Se benefician Son dos o tres Que no son indígenas Esa es la situación De la CRC Y de este personal Y que nosotros Siempre lo hemos Denunciado aquí Porque ellos Hacen lo que Les da la gana Y otro grupo Cualquiera Pretende Solicitarle al gobierno Exigirle al gobierno Pedirle al gobierno Inmediatamente Es MAD Allí si Funciona El ESMAD Que no es capaz El gobierno De enviarlo Siquiera A la frontera Colombo-Venezolana Entonces señores Los tienen En cierta forma Como dioses Porque es que A partir del 4 de julio De 1999 Y cuando se da De 1991 Cuando se da La luz pública La constitución Nueva en Colombia A ellos Les dieron Les dieron Muchas herramientas Para hacer lo que Les dé la gana Tanto así Que cuando ellos dicen Este señor Es de nuestra etnia Y nosotros Lo vamos a juzgar Se lo llevan Así haya cometido El delito Que haya cometido Se lo llevan allá Y le dicen No, tres latigazos Tres latigazos O dos días En el cepo Y ya con eso Pagó una muerte Pagó unas lesiones Personales Pagó lo que Les dio la gana Es decir En este estado colombiano Hay dos estados El de los indígenas Y el de los demás En este estado colombiano Hay dos constituciones políticas Las de los indígenas Y las de los demás Es decir Estamos divididos Pero estamos divididos Porque esto Lo hacen Para beneficiar A una etnia Que ha tenido Personas incluyentes En el gobierno Pero entonces Nos preguntamos ¿Y los demás qué? ¿No contamos en este país? ¿O le hacemos caso A esta señora Que es una candidata Viviana Muy amada La del Cauca Paloma La avestruz ¿Cómo era? Paloma Paloma Le hacemos caso A la paloma Entonces ya no solo Ya no solo La avestruz Hombre Montoya Ya no solo Desocupamos El departamento Del Cauca Y no que Desocupamos Colombia Nos vamos De Colombia Y le dejamos Esto a ellos Porque ellos Son los dueños De la madre tierra Y ellos son Los que pueden Hacer Lo que les da La gana A nuestro país Nosotros seguimos Protestando Por la manera Infame Como el estado Colombiano Trata a todos Los demás Que no pertenezcan A la etnia Indígena Y la etnia Indígena Tiene unas Prebendas Unos beneficios Que no los tiene Ninguna otra persona Bueno Doctor muy amable Por contestar Esta pregunta Que se hace todo el mundo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si la CRC Conocía los problemas Que hay en el basurero Donde estaban En el relleno sanitario En el relleno sanitario ¿Por qué Permitió Que pasara Lo que pasara Y por qué Tuvo que castigar A Santander De Quilichao Y la gente Que estaba haciendo El malada ¿Qué pasó con ella? Afortunadamente Ahorita los capturó La fiscalía Pero los está pidiendo El cabildo Los está pidiendo Para llevárselo Para allá Las indígenas Dicen no Nosotros los castigamos Buenos días Esto tiene más De tinte político Que otra cosa Porque eso Desde un principio Cuando se tomó La decisión De la CRC Sabía que Estaba direccionado Por un político De todo En ese momento Entró una nueva directora En esa época Cuando el cierre inicial Del relleno sanitario Entró una nueva directora No me acuerdo Cómo se llama Por eso Pero el político Era liberal Acláreme eso Porque No, no era liberal No, no Era liberal Bueno ¿Era del gobierno actual? Sí, es un representante De la cámara Pero no es Del partido liberal Pero no creo Que sea del gobierno actual Porque no le iría Hacer daño A la administración Conveniencia Sería lógico Él quería ganar Ganar adeptos En la parte indígena Así de sencillo Sí Entonces es muy duro Es muy duro Que se sobrepongan Los intereses personales Sobre los comunitarios Que esto es lo que hacen Los políticos ¿No? Sí, señor Los políticos Utilizan a la gente Utilizan la gente La avestruz Perdón La paloma Se conoció más A raíz de esa situación Cuando dijo Que le dieran Dividir a los A Santander de Que le dieran Ahí fue donde más Dieron cuenta Yo creo que no era Santander de Que le dieran Creo que era el norte Del departamento Del Cauca Porque Miranda Tiene Miranda y Corinto Tienen el mismo Problema de nosotros Allá están pidiendo Una finca Y si les dan Esa finca A las comunidades Indígenas Entonces la gente Tiene que Desocupar Miranda Y tiene que Desocupar Corinto Sí, prácticamente Entonces cuando Nos tocará a nosotros A ver Acaba de llegarnos Un mensaje Ya se los entregaron Para que la detención La cumplan En la finca Gualanday Ya entregaron A estos señores Aquí nos llega El mensaje Ya entregaron Para que cumplan En la finca Gualanday Se van para una Clínica de reposo Para una clínica Van a una clínica De reposo Los señores Qué bueno Hola Esta es la Justicia colombiana Está dividida en dos La de los que son Y la de los que no son Qué tema tan bravo Es uno mirándolo Desde afuera Que uno Que no tenga Mucho conocimiento Estoy bravo Desde todo punto de vista Henry Porque es que vuelvo Y entramos a colación El señor Que se robó Los cubos De caldo De gallina El señor Que le pellizcó La nalga A la señora Cuántos años Le dieron Y estos tipos Que hacen daños A una comunidad Y a una comunidad Si yo necesito Si yo necesito Que el gobierno Me pague Cinco, seis o siete años Le tengo que Pellizcar la nalga Sí señor Eso le va a tocar Me va a tocar hacer Sí O ir a robarse En un supermercado Es unos seis caldos De gallina A ver Claro O una chocolatina Porque también hay Una chocolatina Oiga Es el colmo de esto Pero hombre Doctor Explíquenme pues Cuál es el poder De esta gente Sí, la ley La ley ¿Quiénes son los abogados De ellos? Perdóname Para que los jueces Normales de nosotros No puedan Lo que pasa es que Esto no es político Esto es politiquero Ahí está la ley Doctor Pero ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está la berraquera De los jueces? Que se interpulgan Este tipo de cosas Y la ley puede Que diga una cosa Pero se interpreta De otra forma Doctor Doctor Se puede mermelar Y se aplica de otra Muchas veces No está mermelada Muchas veces Es la cuestión politiquera Allí hay una cuestión Politiquera Porque Quieren Seguir mandando Y haciendo Lo que les dé La gana Aquí en este país Y la gana La gana Entonces Ellos Le dicen Los jueces Cogen por el camino Más corto Por aquí Lléveselos usted Y los guarda allá Nosotros no seguimos Investigando Porque Después nosotros No vamos a quedar mal Entonces se los entregan A la justicia indígena ¿Qué hace la justicia indígena? Los lleva A una clínica de reposo Para que No se Para que Para que los cuiden Para que los cuiden Y que vayan a comerse Sus ancochitos Allá bien sabrosos A costilla de nosotros Porque allá Le mandan Toda la comida Le mandan la guardia Le mandan Todo lo que necesiten Los medicamentos Los médicos Todo ¿Qué tristeza? ¿Cuánto se demoró La fiscalía En dar la orden De captura? Más de un año Más de un año Para que en ocho días Se lo lleven ¿Y en ocho días Se lo llevaron? Seguimos insistiendo En este país Está Una parte Para los indígenas Y el resto Para los demás Para los demás Entonces aquí Si quiere Tener beneficios Vuelva a ser indígenas Que eso también Es muy fácil ¿Ustedes no han visto Unos Unos Enflamantes carros Manos Oguiazules Entonces puede Volverse indígenas Afortunadamente Nosotros no Pero bueno Si quiera Ahí estaremos Señores Para Santander De Quilichao Qué orgullo Monumento nacional El puente De los libertadores Fue declarado Por el gobierno Colombiano Monumento nacional El puente De los libertadores El que queda Por allá En la salida Caloto Eso es un orgullo Para Santander De Quilichao Esperamos Que esto No sea únicamente Monumento nacional Esperamos Que la restauración En sí Conlleve Con ese Que vaya de la mano Con ese título Es un nombre Que es muy grande Claro Vaya con ese título Para que podamos Nosotros Engrandecerlo Cada día más Y hacerle El mantenimiento Respectivo Porque Que cuando Vuelva A existir El río Quilichao Puede ser Que necesitamos Ese puente Sí Pero es una medida Es una medida Muy buena La del gobierno Y nosotros esperamos Que efectivamente Se lleve A feliz término Un ex secretario De una administración Municipal Del norte Del departamento Del cauca Sueño Una realidad Hay realidad Es una realidad Un ex secretario Extorsionaba A los contratistas Y le decías Y le decías Que tiene que darme Tanto Porque allá En mi oficina Hay otras dos personas Que tengo que darles De a tanto Y resulta Que se llenó De esa forma Y estos dos Subsecretarios Se dieron cuenta Y están Están bravos Poniendo el grito En el cielo Parece Están discontentos Aunque no lo creemos Parece Que van a denunciar Aunque no lo creemos Porque Porque Pues parece Que ya se ha convertido Ese ex secretario En un peso pesado Y tiene No aspira A ninguna alcaldía Doctor No, no sabemos Si aspire No sabemos Si aspire No sabemos Pero tiene A las personas Que se han beneficiado Económicamente Tres de la familia Están bollantes Económicamente Y todo producto Del trabajo Del trabajo De la mesa secretaria De la extorsión Porque Esos sueldos Por acá Donde traen Dos millones y medio Los secretarios Porque yo si conozco Uno doctor Así como había Concejales en Santander De Kilichab Que decía Mi firma En ese tiempo Vale tanto Era muy importante Tenía valor Cuando la famosa Ley Páez Tenía valor Sí Eso fue en el 96 Se valorizó Así como había Concejales que en el 96 Decían Mi firma vale tanto Y que hoy aspiran Al consejo municipal De Santander De Kilichab Sí otra vez Yo conozco secretario En Santander Que decía Yo le puedo pagar Esta cuenta Yo le puedo pagar Esta cuenta Pero esta cuenta Vale el 20% Yo le la pago Con mucho gusto Pero me tiene que dar A mí el 20% Y ahí comía La tesorera Comía el secretario En función Yo no sé si el alcalde No sé Bueno Entonces mire Que hoy aspiran A una alcaldía En el norte Del departamento Del Cauca Blanco es Con mantequilla Es decir Este secretario Tiene sus testaferritos Tiene testaferritos Y los testaferritos Están cimentados Económicamente Pero muy bien Hola Hola Nosotros necesitamos Una secretaría De esas No mentira Mentira No la necesitamos Porque nuestra Nuestra pulcritud No nos permite Llegar a esos extremos A robarnos El presupuesto Así Así No lo apoyo A la alcaldía A usted yo lo apoyaría Para que le den Una alcaldía De esos Yo a usted Lo apoyaría Una secretaría Claro Una secretaría De esas Porque usted Acaba con ese foco De corrupción Doctor Y se le acaba La comienzo De envergüenza Por ese lado Sí porque no podemos Dejar que se roben El presupuesto Lo triste de esto Lo triste de esto Es que eso Ha hecho carrera Yo sí Yo sí Apoyaría Para que el doctor Llegué allá Sí Y entonces Se da la situación Del tapen tapen Tapemos nosotros Para que no nos destapen Más adelante Y eso ha hecho carrera Toda la vida Toda la vida El tapen tapen Así seguimos Pero Oh la la Oh la la Qué pena Qué tristeza Que no sea candidato Para la alcaldía De Santander De Quilichao Hay un candidato A la alcaldía De un municipio Del norte del Cauca Que está ofreciendo Aeropuerto Estadio con todas Las de la ley Teleférico Teleférico ¿No? Carro para cada uno De los concejales Educación superior Gratuita Para todos Los que terminen El bachillerato El bachillerato Hola Este es el Dios Este es el Redentor ¿Por qué no hacemos Lo posible Para que Ojalá ganen Ese viene Del paraíso Que ganen El norte del Cauca Y el próximo periodo Lo traemos Como candidato A Santander David Luna Para que nos autorice Una propaganda Cada tres minutos Para este hombre Vamos a hablar con David Es un pro hombre Es un superman Es un superpatas Es donde lo sacaron Doctor Diga la verdad No, 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 no ¿Quieren saber el nombre? Sí, quieren saber Un municipio afortunado En el norte Del departamento del Cauca Te vas a llenar Con este hombre No, es que si Si este es alcalde Es Lo mejor que le puede Lo mejor que le puede pasar A cualquiera De los mil cuatro De los mil siete A cualquiera De los mil ciento De los mil siete Métale Métale ¿Has listo un teleférico? No, él no ha prometido eso No Lo que él prometió Lo que él prometió Lo que él ha prometido Aeropuerto Estadio Carro para los concejales Y educación superior gratuita Eso En la universidad ¿Qué quiere estudiar usted? Oiga Si usted quiere irse Para la Javeriana Entonces a la Javeriana No prometió Canasto Con alimentos Para llevar a la casa Nada tiene que ver Rica Villa con esto No Señores Pero Ahí si viene El pedacito malo ¿Sabe? Una frase famosa Que dijo Este personaje Yo lo único Que necesito Son tres mil millones De pesos Para retirarme Y vivir El resto De vivir en paz Allí si le puso la tapa ¿Cuál es la función De este señor? Entonces ya Declinamos Nuestro derecho A tenerlo como candidato De la alcaldía De Santander De Quilichao Porque nosotros pensábamos Que gane la alcaldía Allá en ese municipio Para estos próximos cuatro años Y después lo traemos Como alcalde De Santander De Quilichao Necesita tres mil millones Para vivir en paz Para vivir en paz Hola Qué candidato este ¿No? Vamos nosotros Vamos a tratar De entrevistarlo Y quizás Algunos en la asamblea Algunos en la asamblea Decían No, yo lo que me quiero Es jubilar Yo llego a la asamblea Del departamento Del Cauca Porque yo me quiero jubilar Y efectivamente Se jubilaron Sí señor Sí señor Y como les parece En todo el país El certificado de tradición Vale trece mil novecientos pesos El certificado de tradición De cualquier bien inmueble Porque hay certificado de tradición De los vehículos también Sí señor De cualquier bien inmueble Pero en Santander de Quilichao En el banco agrario De Santander de Quilichao Están robando a la gente Porque le piden Le cobran catorce mil novecientos Es decir Le quitan mil pesos Y cuando va a hacer reclamo La persona Le dice No pues pase una carta Les pueden imaginar El tropiezo tan tremendo Que existe Al pasar una carta Y esperar la solución Para que le devuelvan mil pesos La mayoría de la gente Se queda callada Ayer hicimos la denuncia Ante la oficina De registro de Caloto Porque se pagó aquí Y cobraron catorce mil novecientos Y en Caloto dieron el recibo Por trece mil novecientos Entonces señores ¿Qué pasa? Le robaron mil pesos ¿Y entonces para dónde van A los mil pesos? No sabemos Pero entonces Si usted hace el reclamo Simplemente Haga una carta Dirigida a no sé quién Y esperar hasta que le den respuesta Por los mil pesos Eso está peor que la caja Esa ya De madera Del tránsito Y usted sabe En Santander De Quilichao Se expiden Diariamente Más de doscientos Certificados de tradición Se puede imaginar A cien pesos Cada certificado ¿A dónde irá a parar Ese dinero Esa casa Esa casa la tumbaron La hicieron nueva Le invirtieron Mil y pico De millones de pesos Pero el servicio Vino abajo No, no, no Pero es que El hurto es del banco agrario Ah, sí, sí Se está robando los mil pesos Así Descaradamente Nosotros vamos a ver Ya tratamos de comunicarnos Con la Subdirectora Para ver qué respuesta Nos da Al respecto No para que le devuelvan Al señor Los mil pesos Sino para que se trate De mejorar Esa situación Porque es un precio Único Para todo el país ¿Y la señora Que maneja eso aquí ¿Conoce esa Anovalidad? Se le avisó A la subdirectora A la subdirectora La subdirectora Tiene conocimiento Esa es la situación Muy bien ¿Listo? ¿Otro alcalde por ahí, no? ¿Tiene más alcalde? No, no, no Con ese candidato Que tenemos Teníamos Ya no puede ir uno nada Porque ya Ya lo desechamos Lo teníamos Y ahora Que volvamos Entonces Miércoles de balada Siete de la mañana Treinta y dos minutos Seguimos aquí En Notas al Día Muy interesante, ¿no? Muy interesante Sí, sabrosito Todas las cositas Que se conocen Fíjense, ¿no? Sí, son saliendo A la palestra Tarde que temprano Hace cuatro años Prometían Telesférico Entre Entre Elén Y el Porvenir No, entre Elén Y el Porvenir No, el Centro y Porvenir Ah, era el Centro El Centro y Porvenir Ah, ya, ya Pero íbamos Íbamos a hacer Una 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 alterna a Belén Sí, sí Para que la cosa quedara bien Sí, porque como Era más alto Belén Que el Porvenir Güey, más alto Belén Que el Porvenir Sí, hombre Listo Listo ya Espérate, hombre Espérate No, no, es que Tengo unas cosas más bonitas Aquí, hombre También vas a salir Con cosas No De Cielo El Lulito Bien Colgada del suelo ¿El Cielo? Ah, del Cielo Sí, porque El Salvador El Suelo Nunca Me raje Lunita consentida Colgada del cielo Como un carolito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas De este poco Llego De mi corazón Escuchar música colombiana En el momento Se libera El tiempo El brazo de la B Siete 34 minutos Seguimos aquí En Notas del Día Traemos este disquito, doctor Porque ayer se cumplieron De la muerte De José A. Morales Él murió El 22 de septiembre De 1978 José A. Morales Fue uno de los Compositores Compositores Más grandes Que ha tenido este país Mira José A. Morales Ayer me echaron del pueblo Este pueblito viejo Porque me Me voy a firmar Pescador, lucero y río Sí Campesina Santandería Este doctor Camino viejo Cenizas al viento Esta es una música De todas las serenatas Doctor Cenizas al viento Hasta María Dolores Pradera lo canta Sí, yo también Tuve veinte años Ya de rato Y ochocientas Oh, son historias agradas ya Y ochocientas Poesías más Ya Yo no le llamo letras Me le llamo canciones Yo le llamo poesías Poemas Porque esto Esto era poesía Son canciones hechas Poemas Poemas hechas canciones José A. Morales Murió el 22 de septiembre De 1978 Nació el 19 de marzo De 1913 Y a esta hora Señoras y señores Llega Con todo lo que sabe Y todo lo que trae Don Diego Montoya ¿Cómo le va? Don Henry Ah, perdón Diego es mi hijo Diego Montoya es mi hijo Bueno, Henry Ah, ya Henry Montoya En Notas al Día Henry Montoya Franco Henry Montoya Franco Buenos días Saludos cordiales a todos los días A esta hora de la mañana A los que nos escuchan En las diferentes partes del mundo Señores Sabrosito este programa Huid del país Donde solo uno ejerce los poderes Es un país de esclavos Dijo Simón Bolívar Sí Muere lentamente Quien no viaja Quien no lee Quien no oye música Quien no encuentra gracia en sí mismo Y esto lo dijo Neruda Si tu día está amargo Sacúdelo A veces el azúcar está en el fondo No lo vas a pedir mucho Pablo Neruda ¿Sabes cómo era el nombre de Pablo Neruda? No, doctor Neftalí Reyes Neftalí Si tu día está amargo Sacúdelo A veces el azúcar está en el fondo Los locos a veces se curan Los locos a veces se curan Pero los imbéciles nunca No, nunca Y esta ha sido, doctor Esta no me la inventé yo Las jovencitas son lindas Pero las mujeres de 30 para arriba Son el plato fuerte ¿Sí? Sí, ¿cómo que sí? Bueno, bueno La razón tiene Claro Bravo Maduro Nuevo cierre de fronteras Ya cierra el Amazonas Qué belleza Acaban de darse el abrazo Del apretón de manos Y llega al país De la decir Que es el octavo punto De cerrar La frontera Con el Amazonas ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? ¿A qué están en una platica? No, el presidente fue muy claro Nosotros no fuimos a caer en la frontera Dijo el presidente Santos Ahora este señor dice ¿Cómo va a solucionar Los problemas de la frontera? Más o menos en seis meses Estarían abriendo la frontera ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Qué tal esto? O sea que estamos hablando Para marzo del próximo año Para Semana Santa Ah, cuando empiece a llover Aquí en Colombia Puede ser esa la razón Claro Ahora sí entendimos menos Tengo una caricatura aquí Dos viejitos desnudos ¿No? Viejitos Entonces dice Amor, ¿por qué te detienes? ¿Estás cansado? Y le dice el viejito No Estoy tratando de recordar Qué era lo que íbamos a hacer Al segundo piso Bueno Bellito Expresidentes denunciarían A Maduro Estamos hablando de Pastrana Gaviria Uribe Estos tres junticos Para denunciar al presidente Maduro Ay Dios Ay Dios En Antioquia Han detenido 14 mujeres Por extorsión El sistema Desde la cárcel Hacían las llamadas Y ellas encargaban De recoger el dinero Pues le dieron captura Y creo que esto es un estilo Que lo están usando En todo el país Desde la cárcel Hacen las llamadas extorsivas Y hay unas damas Que muy hermosas Muy campantes Van y recogen la platica Cuando no es así Una canción que dice Desde la cárcel Desde la cárcel Te escribo Querida Madre del alba Doctor Cuando no es así Entonces mandan un taxi Entonces contratan un taxi Le dicen Hágame un favor Vaya a tal dirección Allá encuentro un señor Que llama Diego Montaño Y vaya que él Me va a mandar una plata Recíbalo el dinero Y yo lo espero aquí Y me la lleva a tal parte Entonces el taxista Va Y cuando llega Llegó Se ha llamado la policía Y condena al taxista Sí señor Eso es lo que decían Los abuelos Pagan justos Por pecadores Tolima empató Con el Deportivo Luqueño Y Urán Esta hora corre En el Mundial de Ciclismo Señor director ¿Está nomás? Nomás ¿No va a hablar De los cinco goles De Lewandowski? Ah pues bueno Hablemos de Bueno es un récord Impresionante este récord De cinco goles De Lewandowski En nueve minutos De pronto no es tanto Un récord Es un accidente Que nunca más Vuelve a presentarse ¿Por qué? Si se presentó una vez Usted recuerda Usted lo debe recordar Doctor Cuando el mortero Aravena Jugaba en el Deportivo Cali Sí señor El mortero El mortero Aravena Le hizo Al Tolima Le hizo seis Es decir No fue en esos diez minutos Pero lo hizo una sola vez No lo volvió a hacer ¿Qué es lo que está diciendo Harding? Es un accidente Es un accidente Pero que No creo que sea imposible Que vuelva a presentarse Difícil sí Más no imposible En nueve minutos Cinco goles Cuatro goles De una persona Es un accidente Que no se vuelve a presentar Nunca Cinco goles Cuatro dice él Cinco Bueno al fin que pues Aquí dice cinco Cinco goles Cinco goles A noche me dieron cuatro Me quedaron leyendo uno Bueno Entonces Ese es un accidente Que no se vuelve a presentar Nunca más en la vida Que lo haga Los nueve minutos Y además Que sea en ese partido Con los mismos contendores En el mismo estadio Ah no eso sí Eso es como pretender Que pase la misma agua Por bajo el puente Todo el tiempo No pasa Siete de la mañana Cuarenta minutos Seguimos aquí Notas al día Mi doc Carlos Alexander López Ese tipo fue condenado A treinta y ocho meses De prisión Por actos sexuales Contra menores de edad Y es pedido en extradición Por España Y resulta que el juez Le da Casa por calza Porque no es un peligro Para la sociedad No es un peligro Para la sociedad Hola que tal uno Tener cinco hijos Y tener este desgraciado Bebecino Claro pues claro No es peligro Para la sociedad Además yo tengo Una prima boba También hay que presentársela A ver qué puede hacer Él con ella Una prima boba ¿Cómo así? Él no es peligro Para la sociedad Entonces Hola 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 Y robarse un caldo Si es peligro Para la sociedad Hola Aterrador esto Uno no se explica Cómo suceden estas cosas Bueno la verdad Yo no sé a cuántos menores En cuántos menores Ha estado el hombre En un mundo Lo condenan a 38 A 38 meses de prisión Y el juez le dice No Tres años Usted no es un peligro Para la sociedad Vaya de para la casa ¿Qué tal uno Tener cinco hijos menores Y vivir al lado De este desgraciado? ¿O por qué no le dice El juez Vaya a la casa Que yo tengo dos hijas Muy bonitas Y vive alias con ellas El juez no tendrá hijas Ni hijo en la casa Pero le gustaban los muchachos La pregunta es ¿Cuáles son los criterios De los jueces Los criterios de los jueces Para tomar estas determinaciones Porque es que el juez dice No es peligro para la sociedad Se va para la casa Hola Pues es que mira Lo que acabamos Abriendo el programa Lo decía el doctor Ambuela ¿No? A estos delincuentes Que dañaron el relleno sanitario De Santander de Quilichao Y que los mandan Los mandan para una finca A comer sancocho de gallina Todos los días A este desgraciado Y esa finca sabrosita Que abusa de los niños Los mandan para la casa Que siga abusando Porque esto sigue abusando Doctor o no Tiene que seguir por las mismas Tiene que seguir por las mismas Primero ese tipo de personas Tienen que mandarlos a una clínica A los que lo recuperen Si es que lo necesitan Para la sociedad Porque no hay para que A una clínica Si claro Si claro Si porque es que es el colmo Es el colmo Que se presente esto En nuestro país Y todo eso es producto Del nuevo sistema penal acusatorio El nuevo sistema penal acusatorio Le brinda la libertad Al juez Para decidir Como dicen Algunas peronas O tu propio Para decidir El solo Si es peligro para la sociedad O no Cuando debiera haber Un equipo interdisciplinario Que pudiera tomar Esa determinación Pero acá no es el juez Ah no Este no es peligro Para la sociedad Más peligro Más peligro Para la sociedad Son esos que dicen Que mataron 3 mil Los paramilitares Esos bandidos Esos dicen que Y tampoco Esa es una de las políticas Que están utilizando Para evitar el hacinamiento En las cárceles del país Pero no se hace El estudio previo Y para evitar eso No sería mejor Una pena de muerte Estamos completamente En desacuerdo Con la pena de muerte Por una sencilla razón La pena de muerte Dadas las connotaciones Políticas y politiqueras Que hay en este país No se aplicaría Con el mismo rasero A todos Porque si usted es Hijo de don fulano Entonces no puede Darle pena de muerte Así haya hecho Haya Haya matado 3 mil o 4 mil Haya cometido Los crímenes Más oprobiosos Pero usted es Hijo de don fulano Usted sabe que don fulano Si cierto Tiene poder Político y económico Entonces por eso En nuestro interior Estamos completamente De acuerdo Con la pena de muerte Pero ya en nuestro exterior Estamos en desacuerdo Precisamente porque No va con el mismo rasero Aquí no se aplica La justicia De igual manera Para todos Pruebas tenemos Muchas Hay gente Condenada a 4 años Por tocarle la naranja A una señora Y hay gente Condenada a 7 años Porque ha matado 3 mil Y yo maté Apenas 3 mil Ah no Allá en esa fosa Tengo como 300 Los que se han robado El país Y no pasa nada Los que se han robado Y como viven En las cárceles Porque algunos Están en las cárceles Pero viven Pero muy poquito Los otros están En Miami O en Miami No sé Pero por allá están Están viviendo Con la plata Que se han robado ¿Cómo es que dice usted doctor? Sabroso Ah no Que rico Don Pepe Sabrosito Y rico Don Pepe Claro No porque es que Por lo que dice el doctor Le tiene mucha razón En eso de la pena de muerte Diego Porque es que No había como medirla Con el mismo racer En este país No en este país Es imposible Donde las influencias Las capacidades económicas Y las influencias políticas Pesan mucho Claro Mira el caso de Cúcuta Una niña Iba Por En El ascensor Cuando un magistrado Del tribunal de Cúcuta Le sacó cuchillo Y le dijo Quitame ese carro De allí De ese parqueadero Porque ese es el parqueadero Mío Y se iba A Laminación A puñalear Tal vez Y resulta que La prensa Y la justicia Dijeron que el señor Era inocente Pero En el día de ayer Salió a la luz pública Que este señor Es de los carteles Del tráfico De fallos Claro Ha fallado Más de 300 tutelas A favor De la gente Que trabajaba Con Ecopetrol Y allí es donde está Enlohado Allí es donde está Enlohado Se da cuenta Entonces Que las influencias Valen mucho En este país Y la muchachita Que ya una estudiante De la universidad Se quedó burlada Porque la mentirosa Era ella Pero ahora si se dan cuenta Que ese magistrado Es un delincuente En potencia Pero tiene que ver Con Eso es de lo mismo De pretelto Ese rollo De los mismos Es de la misma Aplicación de justicia Pero de otros sectores Se fue por allá En Cúcuta Es decir Que está permeada Por completo La justicia En nuestro país Está permeada Hola Que barbaridad Que cosas están Hablemos de fútbol Que pesa más La política O el poder económico El poder político O el poder económico Difícilmente podemos Colocar una balanza A ver cuál pesa más Porque estamos Acostumbrados A saber Que el que tiene Poder político Tiene poder económico Es decir Van de la mano El que tiene Poder económico Tiene poder político Si van de la mano El poder político Y el poder económico Y usted sabe Por ejemplo Que hay cosas Que tratan de tapar Por ejemplo En el día lunes Un vehículo Entregado Al senador Roy Barrera El senador Roy Barrera Atropelló a un joven Buen elemento de Roy No haga cara Doctor Roy Barrera El carro Entregado a él Atropelló a un joven Y lo dejaron por allí Y el de Entonces el carro Roy Barrera Y se fue Y el joven Está pasando Una situación difícil Y hasta el momento No ha podido tener Una atención integral Si hubiera sido Cualquiera de estos taxistas De aquí Que la atropella Le arman la perseguidora Nos imaginamos Que ya estaba En Popayán O lo habían mandado Para una finca Una clínica de reposo Como mandan a muchos otros Entonces quiere que hablemos Un poquito de fútbol Hablemos de James James Rodríguez Ya ha dicho el Real Madrid De que no se puede Utilizar Sin basta Determinado tiempo O sea que James Se perdería Los dos primeros partidos Hablan que se demora un rato Pero no hablan Fechas concretas Ni tampoco dicen Realmente Que es lo que le pasa El silencio del Real Madrid En torno al alcance De la lesión de James Es indicio De que el 10 No estará Ante Perú y Uruguay Por eliminatorías Si parece que no va a estar O sea que Hay que recuperar a Magneli ¿No ves? Pues hay opciones Y también está Magneli lesionado Está Magneli Está Edwin Cardona Y Juan Fernando Quintero Son las opciones Las alternativas Que tendría Colombia Es la gran oportunidad Para Juan Fernando Y no descartamos A Darwin Quintero ¿Te acuerdas? Que está por ahí En el Toluca En México Sí señor Darwin Quintero Cartagena 791 mil San Andrés 971 mil ¿De que está hablando? El Eca Que me quiero ir a pasear Pero no tengo plata Hermano ¿No tiene plata? ¿Usted le preocupa eso? Claro No le preocupe por plata Que plata no hay Yo lo he de menos Estamos en campaña Además definitivamente Nadie tiene Lo que yo veo Hola Eso sí Eso sí No habrá un alcalde Un candidato a la alcaldía Que me prometa Un viaje a San Andrés Para votar por él Una cosa de esas Un candidato al consejo Porque hay niños Que están prometiendo Raro Están prometiendo Inclusive a partir de hoy Señores candidatos Al consejo municipal De Santander De Crichao Lo estamos invitando A todos Aquí para que vengan A exponer Su plan de trabajo Pero eso sí Vengan preparados Para justificarlos Debidamente Porque nosotros Tenemos bastante experiencia Y de pronto Podemos decirle A ti En los micrófonos Es lo que quiere Rajar Mire Yo he invitado Como a siete candidatos Al consejo Y ninguno ha venido He invitado Como cuatro veces Al alcalde Al candidato Mendoza Y no ha venido Yo lo invité También tampoco Entonces yo dije Hombre Yo no vuelvo a invitar A nadie El que quiera venir Que venga Sí, sencillo Yo lo atiendo Con mucho gusto No, pero ya el doctor Tiene una invitación Especial al candidato Al consejo Invite usted doctor A ver si le vienen Vamos a ver Invitamos a los candidatos Al consejo Que vengan aquí Y que expongan Sus planes de trabajo Pero eso sí Que sean acordes Con la realidad No se vayan A plegar A un candidato A un candidato No, no Acá Acá Puede invitar a loca Puede invitar a Darío A loca No, a todos Que vengan Claro Pero eso sí Loca no, a loca Pero eso sí Que vengan Y que Que aguanten el chaparrón Pues aquí vamos a dejar De desnudar la realidad De cada uno Sin temor de ninguna especie Y vamos a preguntarles Por qué sí O por qué no Pero de los que están Y quieren otra vez O Todos los que son Cualquiera Cualquiera Todos los que son candidatos Vamos a decirles Los invito a un tinto Tomémonos un tinto A propósito de tinto Ni más, ¿no? Seamos amigos No, eso fue pura calentura Al principio Sí, claro Y Que no vuelvo a comprar tinto Hasta que no vengan Los sandwiches cubanos Dijo Pero yo nunca prometí O sea Ahí se quedó Los tintos nunca van a llegar Yo nunca prometí Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir No estamos diciendo Que ha prometido, señor Simplemente estamos diciendo eso Un teleférico Jennifer Aniston Está embarazada ¿No sabe quién es? La actriz de cine Pero está embarazada ¿De quién? No, no sé Eso no Eso es un tratamiento Eso de fertilidad Eso quieto, director Ya, ya Ya las muchachas Hoy en día Las que tienen plata ¿No? Se hacen embarazadas Sí, eso no les gusta ¿Y ocurre y qué? Por el tabaquito Bueno, señores Señor Importante La doble calzada Santander de Quilichao Popayán Sí, señor Muy importante Creemos nosotros Que hoy El señor Mi Vicepresidente ¿Y el que está? Sí, sí Vicepresidente Germán Vargas Llera Germán Vargas Llora Tiene que hablarle con claridad Y nos vamos a llevar la grabadora Porque vamos a grabar Todo su discurso Para que dentro de Un año Que ya debe estar Si quiere el 50% De la obra adelantada Poder cuestionar Si efectivamente Esta obra está prohibitada ¿Cuántos años? Como a tres años Tres años Tres años 1.7 billones De pesos Y Esperamos que hoy nos digan Realmente ¿Cuál es el trazado De esa doble calzada? Porque hay muchas especulaciones Una persona nos dijo Mire Es que ¿Cómo van a hacer Una cosa de esas? Que es que La Otra calzada La van a meter a Santander ¿Sabe para dónde queda Santander? No, no, no No me diga eso Que eso es Un Es Es abrupto Jurídico Y es un Es abrupto De ingeniería De Tres años Hacia La parte Oriental Sin estar Dadas las condiciones Lo más fácil Es que A donde está el trazado A un lado de ese trazado Hagamos la otra ¿Tú suponen que es paralela? Sí, sí Hay sectores donde se abrirá un poco Por la misma topografía Por la topografía Por las Explanaciones Por toda esa situación Pero no Tendrá tirarla tan lejos Nosotros aspiramos Aspiramos A que efectivamente Esta obra Le dé el desarrollo necesario A Santander de Quilichao Y a toda la comarca Pero también vamos a exigirle Así como exigimos A los de la doble calzada Santander de Quilichao Villarrica A la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca Y Cauca Le exigimos nosotros Tienen que darle trabajo A la gente de la zona Porque es que la gente de la zona También necesita trabajar Porque muchos de ellos Entre Muchos de los contratistas Entre los que están Los señores Solarte ¿Eso son de Pastos? Son de Ramiño Los que están los señores Solarte Traían gente Hasta para cocinar Aquí hay gente para todo Hay gente para Hay mano de obra calificada Y mano de obra no calificada Profesionales Ya tuvimos que hacer Varias reuniones Llené las reuniones Poner los puntos sobre las 10 Y fue cuando firmamos La famosa Acta El acta De 1978 Y Acá también Se va A Conformar Un comité Y ese comité Tiene que defender Los intereses De todas las comunidades Pero De las cosas Que más tenemos que pedir Es que le den trabajo A la gente De la zona De la región De esta obra Que es una obra De envergadura Y es una obra Que va a traer desarrollo A todo El departamento Del Cauca ¿Esta obra irá Coincidir con el Posconflicto? ¿Usted qué cree? No 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 tiene nada Que ver No No Coincidir En cuanto al desarrollo Pero en cuanto a la obra En sí Esta ya está Totalmente La pregunta no va por ahí Doctor La pregunta no va por ahí Es decir Se firma la paz En Cuba Y en el Cauca Que es una de las regiones Más afectadas Sí Entonces digo Están así Dicen ellos Y están construyendo A la par La vía La doble calzada Popayán Entonces Es para trabajar dos temas El posconflicto Que esperamos que se dé Que lleguemos al posconflicto Y por supuesto La construcción De la doble calzada Popayán Pues hombre No nos hacemos ilusiones Así como dijo El presidente Santos No nos hacemos ilusiones ¿Y sabe por qué No nos hacemos ilusiones? Porque en la carretera San Pedro Mondomo Que es para el desarrollo De toda esa zona Y hubo muertos Del ejército Por enfrentamientos Con estos señores Entonces Uno dice Al fin ¿Qué? ¿Quiere el desarrollo O no quiere el desarrollo? O es que no les conviene El desarrollo Eso es importante Tenerlo en cuenta Entonces Para el posconflicto Esperamos que ellos No vayan a meter la mano En esa obra Porque puede ser Que digan No, no seguimos adelantando La obra Y se jodieron Desde el departamento Del Cauca Los habitantes Del departamento Del Cauca Se jodieron Porque no seguimos Adelantando la obra Así no es Estos señores Hay que hacerles Meter en la cabeza Que tienen que respetar Todas las decisiones Que están favoreciendo A la comunidad Cuando se den cuenta Que hay una decisión Que no esté Favoreciendo a la comunidad Tal vez Que digan Bueno Que cuestionen Pero No va a ser Favorable para la comunidad Una obra de tanta Envergadura Como una doble calzada Sin embargo Llegará el momento En que están por allí Poniéndole Artefactos Y los otros Estarán Por allá En la zona De distensión Saliendo a la carretera Para no dejar pasar Ni los que suben Ni los que bajan Es que Es que ese es un tema Por eso Le decía La pregunta Mi doctor Porque Nada difícil Es para ellos Poner la La tranca En la rueda Claro Y eso es lo que Nosotros queremos Evitar Al máximo Porque queremos Que si vamos A firmar la paz Y que el departamento Del cauca Es el departamento Más golpeado Por toda En todo el país Por toda Esta violencia Que se ha generado En los últimos 50 o 60 años Y vamos a hacer Un laboratorio De paz Que ese laboratorio De paz Cumpla el objetivo Que efectivamente Ese laboratorio De paz Tenga que ver Con inversión social Porque es que La inversión social Está Totalmente aparte Del departamento Del cauca Ayer hacíamos La denuncia Nosotros Del plan pacífico El pacífico Colombiano Está conformado Por Nariño Cauca Valle Y Chocó Entonces Chocó Valle Queremos al cauca Y pasemos a Nariño Esos tres Están haciendo Parte del plan pacífico Para las nuevas Escuelas Para las nuevas Jaulas Para las nuevas Instituciones de educación Y el cauca Que Y si ese es El laboratorio De paz Que vamos a hacer En el departamento Eso es parte De la paz La inversión social Pero parece Para nosotros No hay inversión social Pero Protestamos más Con más vehemencia Protestamos Porque nuestros Congresistas Nuestro Gobernador Y nuestros Alcaldes Nuestros diputados Y nuestros concejales De todo el departamento No han sido capaces De pronunciarse al respecto Protestamos Enérgicamente Y esperamos Una respuesta Concreta De todos Estos señores Que hemos nombrado La pregunta es ¿Por qué no se han pronunciado? Porque yo no creo Pues que eso Sea tan pequeñito Para no darse cuenta ¿Será que les interesa? ¿O tienen Estarán en campaña? ¿Todo seguro para campaña? Puede ser que estén en campaña Doctor, preocupante Lo que es este tema También es muy preocupante Demasiado preocupante Realmente De esa manera No es Así como Tampoco es De otra manera Que no sea El decirle A la comunidad De Santander De Quilichao Y a la audiencia Del Notas al Día Buen día Nos vemos en La socialización ¿Se llama eso? En la socialización Y firma Y firma De la acta De inicio De la obra Doble calzada Santander De Quilichao Puente de Rumichaca Más adelante Lo van a hacer Hasta el Puente de Rumichaca ¿Cuándo? Buena pregunta Pero Larán ¿Llegará el momento En que la hacen? Tal vez Larán Larán Doctor, buen día Buen día Mañana Mañana nos toca Lo de la balada Porque se nos metieron Con Pueblito Viejo Entonces dejemos El Pueblito Viejo Interesante Recordando Aniversario Ya regresamos Con más notas Al Día Deportes En www.proclamadelcauca.com Una señal En el infinito Una señal En el infinito Una señal En el infinito Cubre al Cauca Colombia Y el mundo Es la señal De Proclama Radio Online Proclama Radio Online Una señal Que nos acerca más Amanece con notas Al Día Para estar Al Día Al Día Leonardo Barrero Es la oportunidad Con el General La Seguridad Para el Desarrollo Del Cauca General Leonardo Barrero Gobernador del Cauca Seguridad para el Desarrollo De Nuestra Gente Partido Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande Publicidad Política Pagada Hazme Salud Cuida la Salud De mi familia Caminar Hacer ejercicio Elegir alimentos sanos Frescos y naturales Hace parte De un estilo de vida saludable Hazme de Salud Te invita a practicar Estos buenos hábitos Para prevenir enfermedades Como el cáncer Enfermedades del corazón Diabetes Y enfermedades respiratorias crónicas Línea gratuita nacional 018-091-3876 Hazme Salud Cuida la salud De mi familia Vigilado Super Salud En época de sequía Dale un descanso al agua Úsala responsablemente El agua que gastas Otro la necesita Reduce el tiempo De la ducha diaria Riega las plantas Y jardines Dos veces por semana En horas de la noche O temprano en la mañana Lava los vehículos Solo en sitios autorizados Para tal fin Enseña a los niños A cuidar el agua El ambiente Un compromiso de todos Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC En amor y amistad Lo mejor es estar libre Libre de deudas Por eso ya firmé Mi acuerdo de pago Y financié por 10 años Mi deuda de energía ¿Y usted ya firmó? Durante el mes de septiembre Normalice su deuda Con la compañía energética De Occidente Y podrá ganar Premios al instante No deje pasar Esta oportunidad Para estar al día Con la buena energía Aplica condiciones y restricciones Oferta válida Solo para conceptos De consumo de energía Vigilando superservicios Les habla Gilberto Muñoz Coronado Candidato a la gobernación Del Cauca Por el movimiento Maíz Polo Democrático Marcha Patriótica La UP Y los demás sectores sociales Acompáñenos Votando Este 25 de octubre Por el Cauca Que queremos Publicidad Política pagada Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández Doctor Henry Hernández Farmacia homeopática Tratamientos para toda clase De enfermedades Bioanalizador cuántico Por resonancia magnética Sistematizado Carrera octava Número dos sesenta y seis Frente a urgencia del hospital Santander de Quilichao Teléfono Ocho veintinueve Veintitrés Veintiséis Tres quince Cuatro ochenta y tres Ochenta y uno Ochenta Tres catorce Ocho sesenta y uno Treinta y cinco Sesenta y seis Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández Frenos y muelles toro Servicio técnico En frenos y suspensión Venta de lubricantes Al por mayor y al detal Avenida Panamericana Carrera trece Número diez catorce Santander de Quilichao Cauca Infos tres once Siete cuarenta y siete Cero nueve cincuenta y cinco O al fijo Ocho veintinueve Cero dos veinte Distribuidor de lubricantes Y partes con respaldo Gabriel Incolbet Duncan Nissan Pink World Y Young Turn Frenos y muelles toro Todo un respaldo Litografía Guillo Impresiones Volantes Facturas Tablas de bingo Tarjetas full color Rendones Y talonarios de rifas Ubícanos Calle Segunda Número siete cuarenta y seis Barrio del Rosario Info Tres diez Cuatro dieciocho Diecinueve veintitrés O en el correo electrónico Guilloimpresiones Arroba Hotmail Punto com Litografía Guillo Impresiones La más alta calidad En impresiones Construiremos un departamento justo y fuerte Un Cauca productivo Próspero Con empleo Garantizaremos seguridad, inclusión, educación y salud Realizaremos el trabajo comunitario más grande de nuestra historia Oscar Campo, gobernador Proclama evoluciona Nos leen Nos oyen Y nos ven Somos Proclama del Cauca En la caja de compensación familiar del Cauca, Confacauca Lideramos programas de bienestar para nuestros afiliados Comunidad en general Y el progreso del departamento Nos esforzamos por brindar educación, salud, vivienda de interés social, crédito social, recreación y deportes Entre muchos otros programas En Confacauca estamos al servicio del trabajador y su familia Vigilado, supersubsidio Él sobrevivió a una caída de 315 metros sobre rocas puntiagudas A lo que no sobrevivió Fue a intentar hacer una conexión ilegal en un poste De tocar un cable de luz nadie se salva Mantente alejado Una campaña de AsoCodis Y Compañía Energética de Occidente Vigilado, superservicios HMF Producciones y eventos HMF Producciones y eventos Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales Carrera 16, número 517 Info, tres diez, cinco cero cinco, veintiséis sesenta y siete Santander de Quilichao HMF Producciones y eventos Asesorías jurídicas Hardy Ambuila Rodríguez Hardy Ambuila Rodríguez Derecho laboral, civil, de familia y administrativo Carrera once, número tres sesenta y uno Tercer piso Contactos al ocho veintinueve Setenta y nueve veintidós Santander de Quilichao Almacén La favorita del norte La favorita del norte El mejor avalúo en joyas Electrodomésticos Y mucho más Nuestra responsabilidad Cumplimiento y calidad humana Nos hacen grande Carrera doce, número cinco cuarenta y nueve Info, ocho veintinueve Dieciséis sesenta y uno O el ocho veintinueve Sesenta y cinco cero cuatro Santander de Quilichao Almacén Compraventa La favorita del norte Mike Deportes Mike Deportes Confección de ropa deportiva Uniformes para escuelas y colegios Dotación industrial Calle cuarta Once setenta y ocho Segundo piso Celular Tres quince Cuatro ochenta y ocho Veintisiete veintiuno Santander de Quilichao En Santander de Quilichao Punto Sabroson Con el mejor sándwich cubano El original Exquisitas hamburguesas Deliciosos perros calientes Y mucho más Ubícanos Carrera dieciséis Número cinco diecisiete Info Tres doce Dos treinta y siete Sesenta y seis diecisiete Punto Sabroson Proclama evoluciona Nos lee Nos oyen Y nos ven Somos Proclama del Causa San Ángeles San Ángeles Clínica odontológica especializada Atendida por el doctor Gonzalo Pérez Fernández y Andrés Felipe Sarria Ofrecemos los servicios en rehabilitación oral, implantes dentales, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, aclaramiento dental, cirugía oral. Estamos ubicados en la calle Quinta, número diez cuarenta, local dos. Nos puedes contactar a través del tres trece siete ocho ocho once veintiséis y también en la página de Facebook San Ángel. San Ángel, clínica odontológica especializada. Tienda deportiva, tienda deportiva, de todo para el deporte, calidad y cumplimiento, confecciones de uniformes deportivos, colegiales y dotaciones industriales, carrera doce, número cuatro cincuenta y uno, info ocho veintinueve ochenta y tres cuarenta y seis, celular tres once trescientos cuarenta y cuatro cincuenta y dos, Santander de Quilicha o Cauca, tienda deportiva, de todo para el deporte. El sobrevivió a una caída de trescientos quince metros sobre rocas puntiagudas. A lo que no sobrevivió fue a intentar hacer una conexión ilegal en un poste. De tocar un cable de luz nadie se salva, mantente alejado. Una campaña de Asocodis y Compañía Energética de Occidente, vigilados superservicios. Una señal en el infinito, una señal en el infinito, una señal en el infinito. Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Avanece con Notas al Día para estar al día. En Notas al Día, Henry Montoya Franco y Los Deportes. Continuamos entonces en Notas al Día con Los Deportes a esta hora de la mañana. Cuando hoy es un día especial en Santander de Quilichao, pues estará, no tanto porque esté el Vicepresidente de la República, simplemente se va a firmar el acta de la doble calzada Santander-Popayán-Popayán-Santander. Es importante para nuestro municipio, para el desarrollo de nuestro municipio, la región del departamento, para todos es importante esta doble calzada Santander-Popayán. ¿Qué irá a pasar hoy? ¿Va a pasar algo hoy? ¿Papayán? No sé. ¿Pues usted qué irá? ¿Sí será que pasa algo? Pues la pinta que tiene... Sí, pasa. Y mucho. Es para que pase algo. Pecado con la niña. El pecoso ya está preocupado, estamos hablando del Deportivo Cali. Chasis negra. Situación del Cali en la tabla inquieta al director técnico. Sí, imagina ese siete negro. Claro que le inquieta. ¿Cómo es posible que faltando todavía siete partidos, veintiún puntos, el director técnico del Deportivo Cali está haciendo cuentas? ¿Cómo estarán las cosas internamente? ¿Cómo estará internamente todo esto? Todo eso. Si es todo el Deportivo Cali. Si no clasificamos, me da un infarto, es el pecoso. El pecoso Castro Loso, la situación del equipo que hoy por hoy está por fuera de los ocho. Dijo en la práctica de ayer que lo mortificaba ver la tabla. O sea, lógico que tiene que mortificarle la tabla, verse en la tabla afuera de los ocho. El equipo campeón que le han sacado dos jugadores y prácticamente se desmembró. ¿Sí? Sí. Sacaron a Candelo y Santos Borré pues ha estado lesionado. Entonces, prácticamente el equipo no da pico en bola, no rinde, no suma. Puntico y apuntico, eso se apunto los otros de a dos, los otros mando tres. Mire, lo que dice uno de los artículos, de ahora en adelante solo sirve ganar, dice el pecoso Castro. Me mortifica no estar en el grupo de los clasificados. Reconoció el día de ayer el técnico de los azucareros, Fernando el pecoso Castro. No ha sido regular el campeonato y dejó el protagonismo a otros rivales. Para lograr llevar a las finales necesita recomponer el camino con triunfos en las fechas restantes. De ahora en adelante solo sirve ganar y ganar para cumplir con los objetivos es nuestra obligación. Porque lo que significa el Deportivo Cali. Somos conscientes que el grupo sufrió un bajón después de que el semestre tuviese tanta exigencia o una alta exigencia. Donde se logró un título que estaba presupuestado para diciembre. Por eso se habló entre todos para renovar los compromisos del Deportivo Cali, explicó el técnico Fernando el pecoso Castro. La situación de verdad es para prender alarmas. Porque el conjunto azucarero tiene en el calendario siete partidos muy difíciles. Debe conseguir buenos resultados para lograr meterse a las finales y defender el título del año pasado. Venga este datico, 18 goles ha marcado el Deportivo Cali en este semestre. Le han convertido 19. Ah, o sea que está menos uno. Menos uno. Tiene que ser Lewandowski. Oiga, tres de los siete partidos que le restan a los verdes serán en palma seca. Tiene cuatro por fuera. Que talgan la Lewandowski. Cardona sería tenido en cuenta, por otro lado, el juvenil John Cardona podría ser tenido en cuenta por el pecoso para los próximos partidos. Ayer hizo práctica de entrenamiento. Cardona es un mediocampista de creación, nació en las divisiones del club. Podría darle una mano al equipo. Están hablando otra vez de los pelados. Y eso está bien. El Deportivo Cali tiene una cantera muy importante, surtidora de los demás equipos. El Deportivo Cali es un equipo vendedor. Muchos jovencitos están en el extranjero. Se han ido, ¿verdad?, a poca edad. Un año en el Cali y se reconocen. Y hay un empresario que de una vez los monta en el avión. Y chao. Junior en la Copa Águila. Junior recibe al Dean en semis. Hoy arranca las semifinales de la Copa Águila con un partido emocionante. El de Junior de Barranquilla ante el Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano. Este será el juego de ida a las 8 de la noche y se podrá ver por el Canal Win. Ahí estaremos. La vuelta que se jugará en el Estadio de Natanas y Grado aún no tiene fecha fija. En este encuentro chocarán dos equipos que viven buenos momentos en la liga local y que apostarán por ganar la Copa para lograr desde Jacupo a la Sudamericana del próximo año. Este es un buen partido. Junior Medellín. Sí, señor. Mire, el clásico Vallecaucano, que muchos tiempos atrás era el atractivo de muchos de los hinchas, tanto del rojo como del verde, pues será un clásico disputado en los Estados Unidos. La verdad yo no lo entiendo. ¿Y eso por qué? ¿Para qué? No lo entiendo. Mire, el histórico clásico de la Sultana del Valle entre América y Deportivo Cali, que no se juega de manera oficial en la Primera División de Colombia desde el año 2011, se trasladaría a territorio norteamericano en un amistoso programado en Miami, Estados Unidos. La intención es llevarle a los hinchas de ambas escuadras uno de los juegos más tradicionales. Es un hecho, faltan pequeños detalles, pero ya está todo adelantado por parte de los clubes de Cali y el América para realizar el clásico en Norteamérica. La propuesta se ha venido trabajando desde hace unos meses y esperamos encerrar todo la próxima semana una vez se firme y se haga el lanzamiento oficial. Explicó en uno de los medios de comunicación Raúl Ramírez, empresario del evento. Bueno, eso es más de billete, más del empresario, porque hay unos magos, hay unos magos, montan eventos, espectáculos, le dan una plata a los equipos y el billete el resto es para él. Y saben que son equipos que tienen hinchada en Estados Unidos. Se jugaría el 16 de enero del año 2016 en Miami, con la garantía de presentar sus equipos de gala para el compromiso para América. Sería el regreso al norte del continente tras su salida de la lista Clinton. Además, los organizadores esperan que sea el primer partido amistoso de los Escarlatas tras su posible ascenso en diciembre. Bueno, importante que se vuelvan a encontrar los dos equipos y eso es lo que queremos acá en el Valle, en el Cauca, en el país de que América y Cali estén, o que América ascienda otra vez a la A para que sean esos clásicos de verdad. Porque es que ahora imagínate un clásico de Cortuló a Cali. Cuando Cortuló estaba en la B era Cali-Pasto, esos eran los clásicos de la región. Qué tristeza. No porque Pasto no merezca, simplemente pues región es región. Y la historia siempre tendrá como clásicos América Deportivo-Cali. La situación de James, hombre. Esta incertidumbre que crea los médicos del Real Madrid, pues preocupan más. La lesión de James, un misterio. Nadie sabe el alcance real de la lesión que tiene James Rodríguez. Los médicos del Real Madrid se limitaron a decir que tiene una rotura muscular en el muslo izquierdo. Sin más, y Colombia está encendida por la falta de detalles sobre la lesión de su ídolo. Así tituló y luego desarrolló la noticia el diario Sport de Barcelona en torno a lo que precisamente es un misterio. El verdadero alcance de la lesión de James, porque no se sabe cuánto tiempo estará por fuera de las canchas. El técnico del Real Madrid, Rafael Benítez, en conferencia de prensa se ha limitado a decir que James va a estar un buen rato por fuera. Lo vamos a perder por partidos importantes de la liga. Entonces, más preocupante es eso. Que los médicos no sean capaces de determinar todavía cuánto tiempo real va a estar James por fuera. La sensación que hay en Colombia es que James Rodríguez no le alcanza para llegar a los partidos contra Perú el 8 de octubre en Barranquilla y el 13 del mismo mes frente a Uruguay en Montevideo en el inicio de las eliminatorias. Esperemos que pronto nos den… Pero ¿sabe algo? Es que es más, cuando James recibió el patadón en el partido de Perú el pasado… Eso fue el 8 de septiembre, pues desafortunadamente termina en una lesión en un partido amistoso que se suponía que debía haber terminado sin lesionados, sin golpeados, de la mejor forma… No, mira, la falta no es intencional. Así que te va a llevar… No, simplemente van al choque, el muchacho va al choque y uno no piensa en eso. Sino que James, precaución de él también, cuando se siente mal, él dice, me cambia. ¿Sí? Sí, claro. Pero no se espera un cuadro. Pero yo sí le veo mala intención. ¿Sabe que sí? Sí, porque fue a rechazar un balón y fue con mucha fuerza, mucha vehemencia en cuanto a que es un partido amistoso, no es un partido oficial. No, es que si usted le pone el ojo al partido, el partido fue sabrosito, fue movido, fue de ida y vuelta, con dos equipos capaces de inquietar. Pero también hay que ver que hay jugadores que son jugadores que están en muy buen nivel y hay que cuidarlos. Y si no se cuidan entre ellos mismos que son compañeros de fútbol y… De profesión. De profesión. Entonces, ahí hubo mala intención. La verdad para mí hubo mala intención. Las alternativas, Magneli Torres. El volante barranquillero es la alternativa más cercana para suplir a James Rodríguez. Sí, señor. Magneli apenas comenzó a hacer fútbol con Nacional después de una lesión. Sin embargo, de aquí al 8 de octubre tiene tiempo para ponerse a tono futbolísticamente. El otro es Edwin Cardona, este tipo y me encanta. El antioqueño ha tenido ya muchos minutos con José Pekerman y, por lo visto, es hombre de confianza del técnico para dar una buena mano en el mediocampo. Sin embargo, con Cardona, al igual que con Magneli, se pierde la velocidad que imprime James por un fútbol más pensado y lento. Pausado y lento. ¿Sabe qué me preocupa a mí con Cardona? Que él se pierde por ratos. Sí, pero ¿sabe qué tenemos una ventaja con Cardona? La distancia, la media distancia. La patada que tiene ese hombre de media distancia es una cosa increíble. Juan Fernando Quintero, el volante paisa es una de las opciones más valiosas. También es otra opción. Porque tiene un juego parecido al de James Rodríguez. Al de James, sí señor. Sin embargo, en contra tiene el hecho de no tener ritmo porque apenas se está superando una lesión en su nuevo equipo, el Rennes de Francia. Pero este lo ha jugado mucho. Sí. Muy inteligente, muy práctico con esa... Mire, ante la noticia que usted estaba dando acerca de Magnelli Torres, regresará a trabajos con Atlético Nacional luego del empate 0-0 a la visita a Cortulua y la jornada de descanso del lunes, Atlético Nacional volverá a entrenarse en su sede en el municipio de Guarne. Los integrantes de la escuadra antioqueña iniciarán su preparación con miras al duelo del fin de semana frente a Boyacachicó. Entre los que reaparecen, resalta la presencia de Magnelli Torres, aunque seguirá al margen del grupo principal, ya acabamos el proceso de rehabilitación del consultorio, este miércoles estará el día de hoy en el campo y haremos unos TEPs funcionales. De acuerdo a ello, se desarrollará el proceso a seguir, señaló Nelson Ramírez Rodríguez, perdón, integrante del staff médico del Atlético Nacional. Esa labor la realizará de la mano del ginesiólogo Gerardo Madrigal y consistirá en el contacto con el balón y ejercicios específicos de posición, según Ramírez. La idea es analizar su desempeño en el transcurso de la semana para luego tomar la mejor determinación. Lo iremos mirando y de acuerdo a la evaluación que le falta, sabremos si se necesita hacer y cuántos días más son necesarios para darle de alta médica complemento el galeno. Esta tarde va a estar ocupado. A la una de la tarde el Barcelona buscará recuperar el primer lugar de la liga cuando visite al Celta de Vigo en una jornada más del campeonato español. El equipo del en el Messi tiene 10 puntos en la tabla de posiciones y por el momento es segundo tras la victoria del Atlético de Madrid que llegó a 12. El juego se podrá ver por el canal ESPN. A las dos en el Atlético de Bilbao recibirá al Real Madrid que no quiere perder pisada al equipo colchonero y al Barça. El cotejo se podrá ver por DirecTV porque el Real es tan exclusivo con DirecTV. Sergio Ramos, el Real Madrid. Sergio Ramos finalmente no se pudo recuperar y tampoco jugará esta tarde. Dubán y Cristian, estos son los zapatas, Dubán y Cristian Zapata marcaron. Los jugadores colombianos Dubán y Cristian Zapata fueron figuras de sus equipos el día anterior en el calcio italiano. El Udinese de Dubán cayó como local 3x2 ante el Milan de Cristian y Carlos Baca. A los 46 minutos del compromiso, Cristian Zapata fue el encargado de marcar la tercera anotación de los razoneros. El gol de defensa de la Selección Colombia fue después de un tiro de esquina en el que logró empatar el balón para que se fuera al fondo de la red. Ya el atacante Mario Balotelli había puesto el 1x0 a los 4 minutos de la primera parte tras un cobro de tiro penal. Entonces ahí están figuras Dubán y Cristian Zapata en el fútbol italiano. Henry, oyentes, yo no sabía que en el Envigado había un inglés. Yo tampoco. Para que vea. Se llama George Saunders. Saunders, el inglés que se amañó en Colombia, ahora aporta en el Envigado. Su rostro totalmente rojo es la prueba del esfuerzo físico y del impacto del fuerte sol que cayó sobre el gramado del estadio Polideportivo Sur. Acabó otra jornada de entrenamiento del Envigado Fútbol Club. Y como siempre, George Saunders terminó estenuado pero contento. El deportista de 26 años llegó en el segundo semestre para reforzar al elenco antioqueño ante la ausencia de varios elementos que partieron al Deportivo Independiente Medellín y se hizo importante en el mediocampo. Estoy muy contento de poder estar aquí. Me siento muy a gusto en la ciudad y en el equipo. La gente es muy amable y me han acogido muy bien, señaló George Saunders. Que hable perfectamente español fue una sorpresa para algunos. Sin embargo, es un idioma que empezó a aprender desde los ocho años de edad cuando él y su familia se mudaron a Valencia, España. Le fue necesario para poder rendir en el colegio y relacionarse con sus amigos. Oiga, Pez. Ahí tiene. Ahí tiene. Un inglés jugando en Colombia. De pronto no es muy figurón. No es... Un inglés que se quedó en Colombia. Sí. Ya. Pero ahí está. No le han dado tanto... Chévere. Tanto renombre. ¿Y la próxima fecha? Sí, señor. ¿La próxima fecha? Sí, señor. El día viernes 25 de septiembre, Laquidad se enfrenta Alianza Petroleda, al que va encima de la taula, en el Estadio Metropolitano de Techo. Esto será por Win Sport a las ocho de la noche. El sábado 26 de septiembre, Once Caldas versus Envigado a las dos de la tarde, Estadio Palo Grande. El mismo sábado jugará Cortulua contra el Deportivo Cali a las cuatro de la tarde. ¿Usted va a ir al estadio? En Cortulua. En Tuluá. A las cuatro en el Estadio 12 de Octubre. ¿Cuándo? El sábado. A las cuatro de la tarde. Está bueno, está interesante el sábado. Cucuta estará jugando contra Unión Autónoma a las seis de la tarde el mismo sábado. ¿Cucuta? Cucuta en el General Santander. El Tolima recibe a Santa Fe a las ocho de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo. Oiga, ¿cómo es? Ah, sí, ya, ya, ya. O sea, el viernes juegan en el Metropolitano de Techo. Sí, ya, ya. Equidad y la Alianza. Y el sábado juega en el Metropolitano de Techo, Tolima y Santa Fe. Qué buena cancha esa. Aguanta pisotones por tomeladas. Sí, porque paugar dos partidos, tres, cuatro partidos, sí, señor. Aparte de que esos partidos de la liga se juegan los del torneo Águila. Sí, sí. Domingo 27 de septiembre, Millonarios recibe a Luila a las dos de la tarde en el Estadio El Campín. El mismo día, Jaguares versus Águilas Doradas a las cuatro de la tarde en el Municipal de Montería. El Nacional recibe a Boyachacachico a las cinco de la tarde en el Atanasio Girardot. Este sí va por Televisión Abierta. Junior versus Pasto a las seis de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Y Patriotas versus Independiente Medellín a las ocho de la noche en el Estadio La Independencia de... No me acuerdo el nombre... ¿Patriotas de dónde es? Boyacá. ¿Patriotas de Boyacá? Ah, entonces Independencia de Boyacá. Ahí está. Bueno. Hizo cinco goles en nueve minutos. El polaco Robert Lewandowski fue la gran figura del fútbol mundial al marcar esa cantidad de tantos con el Bayern. Ahí estoy viendo los goles, ¿sabes? El Bayern Múnich, vigente y campeón de la Bundesliga, goleó al Wolfsburgo. Segundo de la temporada pasada por 5-1 con una actuación estelar del delantero polaco Robert Lewandowski. Autor de los cinco goles en solo nueve minutos. Abrió el marcador para los lobos Daniel Kaligri en el primer tiempo a los 26. Pero la entrada, el descanso de Lewandowski, resultó decisiva con cinco tantos en apenas nueve minutos de juego. 51, 52, 55, 57 y 60. Los tres primeros lo logró en tres minutos y 22 segundos. Lo que significa que el hat-trick más rápido de la historia de la Bundesliga. Evidentemente, estoy muy feliz. Cinco goles es algo increíble. Fue una locura. Declaró el delantero nada más. Acabará el encuentro que a sus 27 años se convierte en el primer jugador que marca cinco goles en un partido de la Bundesliga. saliendo como suplente. Perdíamos uno por cero cuando entré y sabía que teníamos que meter presión. Fíjate, pero impresionante. Cinco goles en nueve minutos, como dice el doctor Anvila. Difícil. Que lo vuelva a hacer. Vea, mire, sé que hay una orden de la directiva de no poner a Zúñiga. Rafael Aurema se animó y denunció. El periodista del portal informativo Mediaset habló del programa Singofla de La Reslea. Obviamente en italiano. Transmitido por la radio CRC para contar la verdad en el caso Juan Camilo Zúñiga. Aurema habló tras el partido en el que el Napoli goleó al Alasio por la fecha número 4 en la Serie A. Fue el regreso al triunfo del equipo. Pero más allá de eso, él percibió que la escuadra está necesitando la presencia de Zúñiga en la cancha. Empezó hablando de eso y luego hizo la denuncia. Estamos teniendo en las gradas a un jugador que podría hacer la diferencia. Un segundo. Hisat está trabajando muy bien y Goulam está aprendiendo, aunque todavía debe mejorar mucho. Sin duda Zúñiga es el más fuerte de los laterales que tenemos, dijo, comparándolo con a los demás que están jugando, obviamente. Espero que ante esto, sobre eso tengo una información. Continúa ustedes, se preguntarán por qué no juega Zúñiga. Es injusto que la gente piense que él no quiere salir al campo. Lo que sé es que hay una orden de la directiva de no ponerlo en el equipo, concluyó este señor Hisat. De esa forma surgió una nueva versión del caso que tiene Juan Camilo Zúñiga sin jugar en todo lo que lleva la temporada. Obviamente están las declaraciones del presidente del club que había dado la suya y el director técnico por su parte ha dicho que el jugador está lesionado. Preocupante, preocupante cuando los directivos… Porque ya la directiva está diciendo que no puede jugar, que no va a jugar. Es lo mismo cuando un técnico le mete mano a un jugador a sentarlo, por capricho, porque no lo quiere, porque le da la gana si un jugador sea muy bueno. Mala leche, dice mala suerte para Camilo, porque estábamos esperando que el cambio de equipo le sirviera para que retomara su nivel. Y mire que Camilo Zúñiga no está jugando para la Copa América y a mí no me parece que hizo mala Copa América. No, porque él no estaba activo. Para no estar… no, no estaba activo. Para no haber estado activo tanto tiempo, no jugó mal una Copa América. No, porque Camilo es un jugador bueno, por eso está en el extranjero. Y es más, él antes de viajar para Napoli estuvo entrenando con el Nacional. Estuvo haciendo prácticas con el Atlético Nacional. Él buscaba su recuperación. Sí. Sí, bueno. Señoras y señores, por hoy vamos a ver deportes en notas al día de Proclama Radio. La dirección general, don Martín Roda Sánchez. La parte técnica hoy está con Diego Montaño y Camila Valencia. Valencia, que próximamente me va a estar reemplazando unos días que no voy a estar acá. No me pongas a decir eso. ¿Por qué? No me pongas a decir eso que se no va a estar porque las fans… ¿Ya les dijo a las fans? No, pues sí, sobre todo, ¿no? Soy Henry Montoya Franco que los invita para mañana en Punto de las 7 con más notas al día. Que pasen un resto de días sabrosos. Un chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.